Las hormigas, unos seres interesantes, bastante bondadosos dentro de nuestros jardines. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden trasladarse como plagas e incluso afectar a nuestras plantas. Hoy te enseño un compuesto para poder alejarlas sin necesidad de recurrir a agroquímicos. Recuerden que no todas las orquídeas tienen una relación enemistada con las hormigas. Hay algunas variedades como las mimercófilas, no sé si lo pronuncie bien. Estas orquídeas necesitan de un ácido fórmico que producen las hormigas para poder enraizar y subsistir. En muchos casos son benéficas, pero hay unos en particular en donde no te recomiendo y que te cuento hasta el final del video. Los materiales son muy sencillos. Necesitas un recipiente, yo voy a usar esta botella de una Coca-Cola que utilicé el otro día. Vamos a preparar en este caso 500 mililitros de solución madre. Para eso simplemente necesitamos agua, agua potable. No de lluvia ni de garrafón. Agua potable, que sea tratada sobre todo con cloro primeramente. La vas a dejar unas 3 horas antes de utilizarla al ambiente para que se evapore los restos de cloro. También necesitamos 3 ajís o chiles, como les digas, de la variedad que tengas a la mano. Si son recién cortados, mejor. Luego el procedimiento es bastante sencillo. Retiras la parte superior porque no necesitamos los tallos. Los partes a la mitad, con todo semillas. Los colocas dentro de la botella. Si no te caben en el recipiente, córtalos más. Y luego completas con el agua. No vas a llenar hasta el tope de tu recipiente, sino que le vas a dejar una pequeña barriguita. Ya que esto va a fermentar durante el proceso y pueden liberarse algunos gases. Entonces, este espacio nos permitirá que salgan sin ningún problema. Luego lo cierras y lo vas a dejar en un lugar oscuro y seco. También puedes dejarlo en el refrigerador, en la parte de las verduras. Si lo dejas en el refrigerador, solo deberás hacerlo durante 4 días. Si lo dejas al ambiente como yo hice con esta, vas a tener que dejarlo durante una semana. Y vas a ver que ya se va a ir como destruyendo, como limpiando la piel. Y te va a quedar un colorcito así, rojizo, según la variedad de ají o chile que hayas utilizado. Y ahora vamos a utilizarlo. Vamos a tomar 100 mililitros de esta base que nosotros tenemos aquí. Y luego completaremos con agua potable. Luego vas a colocarlo en una bomba o en un espersor para que se integre de mejor manera. Si puedes colarlo previamente para evitar que tu bomba se tape, mejor. Vas a aplicárselo a todas las hojas y los tallos, evitando directamente las raíces. Permitiendo que sea el compuesto el que caiga gota a gota. Luego posteriormente vas hacia donde están los alrededores de la maceta. Y ahí colocarás también este compuesto para evitar que las hormigas suban y caminen entre ellas. Y eso vas a aplicarlo una vez cada 3 días hasta que las hormigas desaparezcan. No lo hagas durante más de 2 meses porque puede haber alguna repercusión. Y esto procura no almacenarlo más de un mes porque luego puede tener demasiados microorganismos que pueden afectar a las orquídeas. ¿Y cómo es que esto funciona? Bueno, el ají lo que nos pica o el chile como quieras llamarlo, tiene un compuesto que es la capsaicina. Esta capsaicina lo que va a hacer es confundir los receptores químicos que tienen las hormigas. Las hormigas se comunican por feromonas. Y cuando sientan esto van a salir despavoridas, se van a alejar de esos caminos. Ya que ellas hacen estas líneas tan rectitas justamente dejando feromonas. Y al nosotros confundir ese olfato, esos receptores que prácticamente su lenguaje, nosotros estamos salvaguardando a nuestras plantas. Ojo, siempre y cuando que las hormigas estén realmente afectando a nuestras plantas. Eso quiere decir llevando pulgones, cortando sus hojas, haciendo nidos en sus raíces. Entonces, ahí es cuando debemos aplicarla. Si nuestra hormiguita está paseándose, caminando por ahí, chupando un poquito del néctar. Y la ves esporádicamente una vez cada dos, cada tres meses. Pues bueno, no sería necesario aplicar. Pero si ya ves colonias enteras o un número enorme que está por ahí. Ahí sí tienes que hacer. ¿Qué ají es el que he usado yo? Esta variedad le llaman rocoto. Pero, por ejemplo, si yo me voy al Perú, en Perú el rocoto es otra variedad. Si yo me voy a México, ni siquiera le dicen ají, le dicen chile. Igual en Centroamérica. Entonces, lo que yo te recomiendo es buscar chiles o ajíes que sean rojos primeramente. Porque los hay amarillos, los hay verdes, incluso hay variedades de colores que se llaman por el proceso de maduración. Entonces, ve directamente por los rojos. Y lo que sí analiza, mientras más picante el ají o chile, menos necesitarás para colocarlo. Entonces, por ejemplo, si yo coloco aquí un jalapeño, bueno, voy a necesitar unos dos, pero de un jalapeño maduro. Pero si yo coloco un habanero, necesite tal vez solamente uno pequeño. La recomendación de alguna vez que me comentaron de cómo se llamaba en México el chile de árbol, lo puedes utilizar en esta misma concentración. Ojo, esto no es el chile de árbol, ni el ají de árbol que usé la otra vez. Esto es otra variedad totalmente diferente. Y así puedes deshacerte de las hormiguitas. Hasta la próxima, amigos. Que la pasen bien.